Si los niños pudieran reír, si los niños pudieran cantar, feliz sería el mundo así, si los niños pudieran jugar. Si los niños unieran su voz y ofrecieran una oración, qué alegría sería también pedir con los niños que no tienen pan. Lo que quieren los niños es poder cantar, ir a la escuela, salir a jugar, ir de paseos por la ciudad, poder compartir con papá y mamá. Qué bonito que todos fueran como niños para que nos puedan entender. Si los niños pudieran decir, que la guerra no es la solución, estrecharse las manos sería mejor y amando a tu hermano hay paz. Si a los niños pudieras amar, si a los niños pudieras oír, que la vida no solo dinero te da y hay más alegría al compartir. Lo que quieren los niños es poder cantar, ir a la escuela, salir a jugar, ir de paseos por la ciudad, poder compartir con papá y mamá. Lo que quieren los niños es poder cantar, ir a la escuela, salir a jugar, ir de paseos por la ciudad, poder compartir con papá y mamá. Lo que quieren los niños es poder cantar, ir a la escuela, salir a jugar, ir de paseos por la ciudad, poder compartir con papá y mamá. ¡Ey!